Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos a continuar con la tercera sesión de esta mañana. Así como hemos hablado de las experiencias internacionales, toca ahora hablar de las experiencias nacionales en el uso de las energías renovables. En esta sesión no habrá rondas de preguntas presenciales y sin embargo, como ya le hemos informado, si alguno desea realizar alguna pregunta, nos la alcanza y le haremos llegar la respuesta de manera digital. Y gracias de verdad por participar. Vamos a invitar a nuestros siguientes expositores. Empezamos con Daniel Camac. Daniel, como todos sabemos, es ingeniero electricista, magíster en ciencias de la ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA por la Universidad San del Perú. Tiene estudios y doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha sido también viceministro de Energía en nuestro país y gerente de regulación en generación transmisión de Ocinermin. En la actualidad es un country manager de Engie Perú y vicepresidente comercial de Engie Energía Perú. Adelante, Daniel, por favor, que lo recibimos con un gran aplauso. También voy a presentar al señor Eugenio Calderón López de Enel. Eugenio tiene una licenciatura en contaduría pública por la Universidad de Costa Rica, experiencia de más de 14 años en el área de finanzas, tax, control de gestión y energías renovables. Es gerente de Energías Renovables Perú desde diciembre del año 2016, gerente general de la sociedad Chinango y miembro del directorio de Enel Generación. Bienvenido, Eugenio. Le damos también un gran aplauso, por favor. Y finalmente presentamos a nuestro amigo Juan Coronado Lara, él es ingeniero meteorólogo de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, profesional con 20 años de experiencia en la gestión probada de proyectos de energía renovables, pionero en la generación de energía eólica en nuestro país. Ha sido gerente general de energía eólica y country manager en Latinoamérica Power. Asimismo, fue director general del Cenámica. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, director en Austria Energía SAC, empresa asociada de Even Energy LLC y una de las mayores empresas de energías renovables de Norteamérica. También un fuerte aplauso, por favor, para Juan Coronado. Invito entonces a Daniel Kammack a tratar el tema Soluciones del Desarrollo Sustentable de Engie Perú. Adelante, Daniel. Bien, buenas tardes con todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a Ocinermin por la invitación a este importante foro donde se presentan diversas soluciones para el desarrollo de las energías renovables y en general para el desarrollo sustentable en el país. Voy a presentar un poco los avances que viene haciendo Engie en general en Perú y en el mundo respecto de las soluciones que brinda para, obviamente, tener, sin duda, un mundo más armonioso en el presente y en el futuro. ¿Con cuál puedo avanzar? Creo que hay ahí. Ahí hay, creo. No tengo. Ah, ok. Bien, muchos conocen un poco la experiencia de Engie. Engie es un actor mundial, sin duda. Estamos presentes en más de 70 países, estamos operando a nivel mundial en todos los continentes, no solamente en el ámbito de la energía eléctrica, sino también muy presentes en la industria del gas natural. Y, sin duda, más recientemente, en todo lo que corresponde al negocio de servicios energéticos, especialmente relacionados con la eficiencia energética. Tenemos cerca de más de 160 mil empleados a nivel mundial y gran parte de ellos trabajando mucho en temas de innovación. En el Perú, como sabemos, Engie inicia sus operaciones hace aproximadamente un poco más de 20 años en la ciudad de Hilo, cuando adquiere los grupos de generación de la empresa Sauder y comienza a operar en el mercado del sistema interconectado sur y luego un sistema interconectado nacional. Hoy día, Engie tiene un portafolio muy diversificado de generación, son inversiones durante estos 20 años que hemos ido creciendo a tener hoy día aproximadamente 2.500 megavatios de generación con diferentes tecnologías, gas natural, generación hidroeléctrica, generación renovable, entre otros. Y no solamente diversificado en términos de fuentes de generación, sino también diversificado en ubicación geográfica. Estamos en el norte, en el centro y en el sur del país entregando energía eléctrica para el abastecimiento tanto del sector público de electricidad como de las industrias y el sector minero en general. Pero no solamente operamos como fuentes de generación centralizada, hoy día desarrollamos mucha actividad en el segmento de generación descentralizada. Hoy día, Engie Perú no solamente opera con el brazo de Engie Energía Perú, el generador, lo que muchos de ustedes conocían antes como Enersur. Hoy día, Engie Perú tiene otro brazo, que es la empresa Engie Servicios Perú, con la cual desarrollamos múltiples servicios multitécnicos y a través de la cual también operamos a través de la empresa Entelin con la instalación de paneles solares a lo largo de todo el territorio nacional, con una importante concesión, como vamos a ver en la ciudad de San Martín. Entonces, todo este portafolio diversificado de soluciones hoy día le permite a Engie ser un actor robusto para dar soluciones integrales, sin duda, a sus clientes. Hemos instalado más de 2.000, digamos, paneles solares en lo que va desde la operación de Entelin a la fecha. Les quiero mostrar un video de lo que significa la transformación de Engie a nivel mundial y de lo que significa justamente el cambio que hemos tenido del grupo GDF Suez, a lo que hoy se conoce como Engie en el mundo y Engie Perú aquí. Si le pueden dar un clic, por favor, el que tiene la... Porque vivimos en un mundo cada vez más rápido, hemos decidido presentar en solo 3 minutos y algunos segundos la estrategia y la transformación de Engie. ¿Listos? ¡Vamos! La transformación de Engie responde en primer lugar a la emergencia climática y a la profunda revolución en el panorama global de la energía. Con un mundo girando hacia las energías renovables. Un mundo que consumirá menos combustibles fósiles. Un mundo que dará acceso a la energía de 1.2 billones de personas, donde aún no está disponible. Esta revolución está aconteciendo con el respaldo de ciertas tecnologías que han madurado rápidamente. Solar, eólica, hidrógeno y almacenamiento de electricidad. Todas pavimentan el camino de un panorama energético. Descarbonizado, descentralizado y digitalizado. Descarbonizado, gracias a las energías renovables que han incrementado su competitividad. Imagina, el costo de las instalaciones solares se ha reducido 10 veces en 10 años. Gracias también al gas, que contribuye a administrar tanto el aumento como a la intermitencia de las energías renovables. Descentralizado, porque las grandes plantas generadoras de energía actualmente son completadas con plantas locales que satisfacen a las áreas de consumo. Digitalizado, finalmente con redes inteligentes, soluciones para monitorear el consumo, objetos conectados y mantenimiento remoto, todo lo cual posiciona al consumidor final en el corazón del nuevo modelo energético. Engie se está esforzando para lograr el liderazgo en este nuevo mundo de la energía. Para alcanzar este propósito, tres objetivos y un plan de tres años. Objetivo 1, priorizar los negocios que generen el monto mínimo de CO2. Actualmente, estos contribuyen con un 81% de los beneficios económicos de Engie y representarán un 90% a finales del año 2018. Objetivo 2, desarrollar negocios de servicio con orientación al cliente. Su contribución económica se elevará al 50% entre 2015 y 2018. Objetivo 3, atraer negocios regulados o baja contratación. Actualmente, su contribución económica para Engie es de un 75% y será de un 85% a finales del 2018. Para lograr este plan de transformación, Engie se sustenta en cuatro pilares. Pilar 1, concentración en los tres impulsores de crecimiento en los cuales Engie ya posee posiciones sólidas. Producción de energía de baja emisión de CO2, redes globales, incluyendo gas y soluciones integrales para clientes. Esto significa el cierre de la planta de Hasselwood, la inauguración de la represa Jiraú en Brasil, la venta del negocio de fusiones empresariales en los Estados Unidos o adquirir nuevas compañías en servicios. En solo un año, más de la mitad de las ventas en perspectiva ya se han asegurado y un 75% de las inversiones planificadas ya están en ejecución. Pilar 2, innovación y digitalización. Hidrógeno, células fotovoltaicas orgánicas, microrredes y acuerdos con Michelin, Tales o IBM. Ya se han invertido 500 millones de euros durante el año 2016. Pilar 3, desempeño operacional. Implementaciones recientes de modelos de operación de alta eficiencia en las instalaciones. Ya se han ahorrado 530 millones de euros durante el año 2016 y se proyecta 1.2 billones para fines del año 2018. Pilar 4, una organización adaptada a un mundo dinámico con 24 unidades de negocios más cercanas a sus clientes, con movilidad interna y modalidades de operación de creciente flexibilidad. Solo tengo unos cuantos segundos para decirte que la transformación en Engie está ocurriendo antes de lo programado, está cosechando resultados concretos y positivos y creará valor agregado a largo plazo. Y cumpliendo nuestra promesa de respetar el formato de tres minutos y algunos segundos, ¡lo hicimos! Tres, dos, uno, ¡listo! Ya está. Y eso hemos comenzado a hacer en Perú. Con todo este grupo de empresas que hoy día conforman Engie en Perú, estamos dando una serie de servicios que no solamente está asociado al suministro de energía eléctrica para nuestros clientes, sino a una serie de servicios complementarios energéticos que le dan, obviamente, una solución más integral. Fíjense, en el concepto de descarbonización, ¿qué estamos haciendo, qué hemos hecho en Perú? Hemos iniciado, sin duda, fuimos el primer generador que utilizó el gas natural en Chilca para producción de electricidad, lógicamente consciente de las menores emisiones que produce el gas natural comparado con los combustibles líquidos. Hemos decomisionado hace un par de años la planta Hilo 1, con la cual iniciamos las operaciones en Hilo, que utilizaba combustible, petróleo residual y generación basada en diésel. Hoy no funciona más. Hemos instalado nuestra planta Intipampa de 40 megavatios, una generación renovable, solar completamente, también en la región de Moquegua, que hoy día opera. Y queremos hacer más en ese contexto. Y yo creo que no es solamente hoy día el nivel de competitividad que sin duda tienen las energías renovables, en nuestra opinión, ya no requieren más mecanismos de incentivos para competir en el mercado. Nosotros creemos que las energías renovables tienen la suficiente capacidad hoy día para competir con las fuentes convencionales para, digamos, suscribir contratos con los clientes y para operar en el mercado. En nuestra opinión, sin duda, cualquier reglamentación que se haga, lo que no debe es incorporar beneficios adicionales a una tecnología con respecto a la otra. Y me refiero específicamente al concepto de potencia firme. Yo creo que, como todas las tecnologías, todas son capaces y son suficientes de tener potencia firme, pero el criterio con el cual se determina esa potencia firme debe ser equitativa. O sea, por ejemplo, uno no puede ser muy exigente en el cálculo de la potencia firme para una central hidroeléctrica y menos exigente para una central solar o eólica. Entonces, tengamos mucho cuidado en generar un nivel de competitividad razonable a todas las tecnologías. Y hoy día, ya no es solamente un tema ambiental, sino es un tema de estructura de costos. Ahí pueden ver que efectivamente hoy día la generación renovable no solamente es más competitiva, es más limpia, se puede implementar en menos tiempo. Fortalezas que, sin duda, la hacen como el primer candidato de desarrollo de más generación en el país. Y es en este concepto de descarbonización que efectivamente pusimos en operación comercial nuestra planta Intipampa, donde hemos instalado cerca de 140 mil paneles solares, para producir de manera continua estos 40 megavatios y generar unos ahorros, digamos, de las emisiones de carbón del orden de cerca de 53 mil toneladas de CO2 por año. Así como Intipampa, sin duda, ENGIE está evaluando diversos proyectos, no solamente en la zona sur del país, sino también en el norte, relacionado con diferentes fuentes de generación renovable. Y no solamente en el ámbito del sistema interconectado, sino fundamentalmente en el ámbito de los sistemas aislados, donde creemos que es más urgente este tipo de iniciativas. Pero no solamente trabajamos en el concepto de descarbonización, como vieron en el video, también vemos el tema de descentralización. Y para nosotros es algo que debe realizarse con mayor amplitud. en principio hemos desarrollado algunas soluciones, el edificio solar en Lima, tenemos nuestro techo solar en nuestras instalaciones, que no solamente nos permite, fíjense, disminuir nuestra facturación de energía eléctrica, sino que al mismo tiempo nos hace ser confortables, digamos, con el medio ambiente. Y como van a ver más adelante, es esa fuente de la generación la que nos permite cargar nuestro bus eléctrico que hoy día circula en San Isidro. Entonces, tratamos de generar toda la cadena desde la fuente de la producción hasta el consumo para ser completamente renovables. Así como tenemos el techo solar en San Isidro, hemos desarrollado diversas otras infraestructuras a lo largo del país, como ven, en algunas de estas soluciones que se muestran. Pero no solamente dentro de la red, sino también en los sistemas aislados, off-grid, tenemos la concesión en San Martín, como les había mencionado previamente, donde hemos instalado un conjunto de paneles solares en una primera etapa, también en convenio con el Banco Mundial, y hoy día estamos en capacidad de iniciar una segunda etapa de esa concesión en San Martín, basado fundamentalmente en las tarifas reguladas de Ocinelmin. Tenemos otras soluciones como la que se muestra ahí en la Reserva del Manu, y hoy día estamos trabajando ya no solamente en el concepto de instalar paneles solares por cada casa o cada habitación. Estamos, obviamente, trabajando varios desarrollos que tienen que ver con el concepto de micro redes, o sea, generación centralizada local en estas localidades aisladas, y llegar a cada una de las casas con pequeñas redes de distribución eléctrica, que nuestro concepto hace que la solución solar sea más eficiente y de mejor uso para esos consumidores de esas áreas. Y en tercer lugar, en este mismo concepto de la transformación de ENGIE, nosotros creemos, y fundamentalmente en Perú, nosotros creemos que la mayor contribución que el Perú puede hacer al cambio climático es justamente reducir las emisiones en el sector de transporte. Este sector energético no es el que aporta las grandes emisiones de CO2, el aporte fundamental donde debemos reducir es el segmento de transporte. Y por eso ENGIE tiene el compromiso de cambiar el hábito de movilidad, finalmente, el concepto de movilidad de las personas para tener un transporte no solamente más limpio, sino sobre todo más confortable y más económico. De eso se trata la movilidad eléctrica. Hemos desarrollado ya varias experiencias muy cerca de Perú, y ahí pueden ver en estos anuncios todas las iniciativas que hemos hecho recientemente en Chile, no solamente con sistemas de taxi, con sistemas de buses, con soluciones para el sector de minería. ¿Y por qué Chile y no Perú? Entonces, eso es el gran objeto que hoy día tiene ENGIE Perú, y es por esa razón que hemos lanzado este modelo del bus eléctrico en San Isidro, que es una solución integrada conjuntamente con la empresa BioID y también con solución con la Municipalidad de San Isidro para utilizar una de sus rutas y transportar gratuitamente, digamos, a los ciudadanos que se movilizan alrededor de San Isidro. Esto es algo que hoy día funciona, es algo que vamos a replicar en otros distritos de Lima, y no solamente bajo esa perspectiva, digamos, de tener ese tipo de transporte. Como ustedes pueden ver, tenemos el techo solar y tenemos las electrolineras en la puerta de nuestras oficinas. O sea, directamente el techo solar, cargamos, la energía llega a las electrolineras y de ahí cargamos el bus eléctrico o los autos eléctricos que tenemos disponibles y en este momento están inclusive cargando unas mototaxis que también es parte de todo el concepto de movilidad. Eso lo estamos extendiendo, no solamente queremos trabajar con el transporte urbano, estamos trabajando en transporte con el sector minero, con el sector industrial, estamos trabajando con diversas empresas para el transporte público, digamos, interprovincial. Y, fíjense, creemos que si podemos lograr transformar el transporte de Lima, fácilmente podemos incrementar la demanda, 3.000 buses significan aproximadamente 100 megavatios, lo que consume una empresa minera. ¿Y cuánta falta hace la demanda eléctrica hoy día para el nivel de sobreoferta de generación que tenemos? Y esa es la solución natural para muchos de los problemas que hoy día tiene el sector eléctrico en nuestra opinión. Pero los desafíos de la movilidad eléctrica no es solamente la iniciativa que pueda tener una empresa u otras empresas, se requiere regulación y es aquí el importante reto, creemos que todo el sistema de cargadores de electricidad o de buses o de movilidad eléctrica, las electrolineras, la generación descentralizada tiene que ser desarrollada en un ámbito de competencia. Entonces, es importante que la regulación permita eso, que no ponga restricciones, digamos, a la entrada de diversos de diversas iniciativas o de diversos agentes que quieren instalar electrolineras en el país. Es más, se les debe considerar como usuarios libres para que puedan ellos, fíjense, porque poner una estación de electrolineras es como poner una estación de servicio. Entonces, ellos tienen que cerrar su modelo de negocio, no pueden estar sujetos a una tarifa regulada que puede cambiar en el tiempo. Es importante que los que van a invertir en otra linera puedan cerrar un contrato con su suministrador de electricidad y dar el servicio de carga de vehículos, que ojo, escuché hace un momento que hablan como reventa de electricidad, no es una reventa de electricidad, es un servicio de carga, así como tenemos las estaciones de servicio para gasolina, para gas, etcétera. Entonces, creo que es importante aclarar esas definiciones. Es importante que todo este concepto de electrolineras de generación distribuida se desarrolle, fíjense, con una actuación muy neutra del distribuidor, pero al mismo tiempo, fíjense, con un sistema tarifario que evite el net metering, porque si tenemos ese sistema, lo que vamos a generar es inviabilidad en el negocio de red y eso no se puede tener. Entonces, fíjense cuán importante es el desarrollo del método regulatorio para justamente generar incentivos adecuados y no perjudicar a otro lado de la industria de toda la cadena de suministro de la electricidad. Pero además, se requiere que todos se comprometan en el concepto de movilidad eléctrica. No es solamente las empresas del sector privado, no es solamente el Ministerio de Energía y Minas que creo está actuando muy proactivamente con muchos desarrollos normativos. Fíjense, son todos los ministerios. Se necesitan establecer una serie de incentivos en términos tributarios, en términos de normas de homologación, en términos de estandarización de diferentes normatividades técnicas. Se requiere dar incentivos, por ejemplo, para devolución de IGB, para disminución de aranceles. Hay un sinnúmero de ejemplos a nivel mundial que se han dado para incentivar la movilidad eléctrica y creo que el Perú está en la oportunidad de generar eso de manera intensiva. Muchas gracias. Gracias, más bien, a Daniel Cama, que invitamos, por favor, a Eugenio Calderón a desarrollar la exposición, los primeros proyectos de generación renovable del Grupo ENEL en el Perú. Buenos días. Ahora sí. ¿Me escuchan, sí? Buenos días, buenos días a todos y todas. Un placer estar acá. En este día me parece fenomenal este programa, Ocinermín, proactivamente, hablando de energías renovables, actores como el Ministerio aquí presentes también y creo que es un muy buen paso. Empezamos a hablar cada vez más de estas alternativas, de estas energías alternativas que hoy en día aquí en Perú pues falta un poquito de apertura a nivel de mercado. Ya antes me delataron que soy de Costa Rica, hoy jugamos en la noche, espero que nos traten bien, si no, no vamos a volver. Encantado de dos años de estar aquí viviendo, encantado con este reto que estamos haciendo acá en Perú a nivel de Enel, construyendo todos los proyectos y tratando de desarrollar esta industria. Empiezo con esta slide, ya la vieron antes, es igual, porque tenemos siempre que presentarla. Voy a hacer enfoque en una cosa que mencionó Luis que me parece súper relevante. Enel, en la COP21 se comprometió a hacer carbono neutral en el 2050. Hoy en día nuestra capacidad instalada son 87, prácticamente 87 gigavatios a nivel mundial, de los cuales más de la mitad es térmica, lo que implica que tenemos que empezar a crecer en la generación renovable y tenemos que ir poco a poco disminuyendo el CO2 que tenemos en la generación térmica, que no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente compleja y lo estamos trabajando en todos los niveles de la compañía. Si no estamos todos involucrados en este objetivo, difícilmente lo vamos a conseguir. Es por eso que en el 2016 se separaron los grupos, los activos renovables se separó, se creó en el Green Power, que es el brazo que hace la inversión en energía renovable. Bueno, y tenemos experiencia en todas las tecnologías, ya lo decía antes Luis, yo creo que lo relevante aquí es la presencia que tenemos en Perú, tenemos 800 megavatios de energía hidroeléctrica, un proyecto solar, un proyecto eólico, somos el primer operador renovable que tiene tres distintas tecnologías, precisamente aplicando una de nuestras políticas que es también diversificarnos geográficamente y diversificarnos también a nivel de tecnología. Quiero dar un poco de contexto mundial, este gráfico muestra la capacidad instalada de solares eólicas al 30 de junio del 2018, son números de Bloomberg. Tenemos mil gigavatios instalados a nivel mundial, prácticamente mitad y mitad entre solar eólico. Esto es 78 veces, casi 80 veces la capacidad instalada que tiene Perú. Se han instalado en la última década, el 90% de toda esta capacidad se ha instalado y ya vamos a ir viendo las razones de cada uno de estos aspectos. En la solar se han instalado el 98% en la última década, prácticamente el total de la solar, que es cuando los costos han empezado a disminuir. Y un tercio de toda esta capacidad están en China, están creciendo muchísimo en solares, en eólicas, prácticamente tienen 34% en cada una de las tecnologías a nivel mundial. Y Bloomberg estima que en los siguientes cinco años se van a instalar los otros mil gigavatios, es decir, en la mitad del tiempo. Y va a costar además también la mitad, con la tendencia decreciente que han tenido las energías renovables. Está en línea con las proyecciones también optimistas que hace la Agencia Internacional de Energía, que dice que al 2040 vamos a tener el 60% de capacidad renovable en la matriz eléctrica mundial, lo cual implica triplicar la presencia que se tiene ahora y es invertir 300 gigavatios por año, que es muchísimo a nivel mundial. Perú, en cambio, tenemos el 0,07% de toda esta capacidad instalada a nivel mundial con un potencial enorme de recursos. La estimamos en el MEM, ya antes lo mostró recién también, más de 20 mil megavatios de potencial eólico, hoy estamos aprovechando el 2% apenas y la parte solar indefinido de ciertas extensiones de terreno a por doquier que no se están utilizando hoy y que se le podrían dar un valor, empezar a dar un valor comercial también en la utilización de este tipo de proyectos. ¿Qué están haciendo nuestros vecinos? Y este es un cuadro bastante, digamos, lo he dejado simple, en realidad hay muchas cosas detrás de él, de hecho no todos los precios son monómicos, pero son los precios de cada una de las licitaciones. son países similares a Perú en aspecto de economías que son economías emergentes, que tienen grandes necesidades de energía eléctrica y que han desarrollado su capacidad instalada de manera distinta hasta la fecha. Ahora hay una tendencia que están apuntando de una manera bastante similar en desarrollar e incorporar energías renovables, en tener políticas de largo plazo, y además tener mecanismos bastante competitivos, estos son unos de ellos, subastas que se han tenido, rescato el tema de Chile, que lo conocemos bien, lo comentamos en cada foro, han reducido sus tarifas en 60% en el momento que han ido incorporando energías renovables, hacen subastas abiertas a todas las tecnologías, no hay distinción, hay una competencia digamos directa entre cada una de las tecnologías. Perú, bueno, México, Brasil han tenido precios récord también de 20 dólares, en México tienen también algunos otros ingresos que complementan también este precio de energía que no está incluido acá, y bueno, y Perú, nos hemos quedado con el 38-48 del año 2015, y no hemos tomado este boom o esta tendencia creciente de costos en las energías renovables para poder instalar más capacidad. Pero bueno, siendo cuadro muy sencillo, yo quiero hablar de cuatro claves o factores claves que pensamos, analizamos nosotros que hacen posible estos precios bajos. Uno es el recurso, ya lo hemos estado conversando antes, el recurso juega un papel fundamental para poder tener precios bajos. No basta que los costos de aprendizaje o la curva de costos decreciente que tienen, la solar o la eólica, no basta eso si no tienes un recurso con el cual lograr toda esta eficiencia. Y en Latinoamérica, que somos privilegiados en todo este tema de recurso, calidad a nivel de radiación solar, recurso eólico de calidad y además abundante, nos permite obviamente tomar esta eficiencia que he ido ganando también las tecnologías y reflejarlo en los precios. hablo de la eólica, la eólica ha ido haciendo los aerogeneradores cada vez más grandes y más grandes y los rotores más grandes para aprovechar el viento de mayor altitud. Las solares, ya estamos hablando de paneles bifaciales, el panel que recibe directamente la radiación solar y también la que rebota en el suelo, se está ya empezando a incorporar, de hecho, nosotros ya estamos instalando proyectos con paneles bifaciales. Otro de los aspectos, los PPA de largo plazo, estas subastas piden ofertas de energía de más de 20 años y es clave, es clave porque se pueden lograr fuentes de financiamiento y además tienes que dar una estabilidad en la recuperación de las inversiones, estamos hablando de proyectos de muy largo plazo, se construyen muy rápido pero luego tienen una operación de mantenimiento de 20 años y obviamente una inversión de este calibre requiere una estabilidad en la recuperación de la misma. Entorno económico lo hemos llamado pensando en las distintas políticas y la capacidad también que tienen los gobiernos para incentivar el desarrollo de infraestructura y hablo en general de toda la infraestructura y en este caso la industria energética acompaña el crecimiento de la demanda y por ejemplo en algunos países tienen algunos aspectos fiscales que las energías renovables aprovechan y lo reflejan en precios lo hablo por ejemplo Chile por ejemplo México que tienen aspectos fundamentales en la parte fiscal para el desarrollo en general de la infraestructura que también son aprovechados por las energías renovables y por último el marco regulatorio que es sumamente relevante porque las políticas de mediano plazo y de largo plazo son claves en acompañar la innovación energética porque hemos visto que esto está cambiando constantemente el marco regulatorio debe intentar adaptarse o ser flexible pero rápidamente a las tendencias que se están haciendo a nivel mundial de hecho en las energías renovables en México en Chile en Brasil no existía ningún marco regulatorio hace unos cuantos años los han ido adaptando han ido flexibilizando los han ido incorporando en la política de largo plazo y están aprovechando o han aprovechado una oportunidad de mercado precios bajos los han aprovechado y además dando cumplimiento a todo lo que es la emisión de carbono y los compromisos internacionales que se tienen en cada uno de los países entonces son factores claves que no es solo el precio y la energía sino que detrás de esto hay todo un ambiente que juega un papel predominante pero bueno ahora lastimosamente no se ve la imagen vamos a ver aquí no solo los gobiernos están viendo esta oportunidad también lo están viendo los agentes privados que tienen grandes necesidades de energía que han empezado a decir los costos están disminuyendo puedo también tener una imagen de marca diciendo que tengo solo energía renovable y han empezado a firmar contratos aquí tenemos 7200 gigavatios no se ven en la imagen que tiene un crecimiento exponencial el año pasado se firmaron 5400 gigavatios de energía renovable con clientes industriales grandes consumidores etcétera hoy estamos ya al 30 de junio con 7200 y estábamos a mitad de año significa que los privados también están viendo esta oportunidad la están incorporando dentro de sus políticas vemos ejemplos Apple Facebook también mineras que poco a poco van incorporándolo y haciendo esta marca más y más potente la competitividad y la sostenibilidad siguen siendo drivers muy importantes entonces quiero mostrarles un video de los dos proyectos que hemos realizado chau ¡Gracias! 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 Estamos muy orgullosos de los dos proyectos y estamos muy orgullosos de estar trabajando también en la transformación energética del Perú. La verdad que ha sido un desafío bastante interesante porque Perú no es un mercado que tiene la expertise para desarrollar toda esta tecnología, lo está creando claramente, somos capaces también de incorporarlo, pero necesita una continuidad la industria, obviamente. Encontrar el equipo humano idóneo fue un reto muy importante, finalmente hemos construido dos proyectos en un tiempo récord, en menos de 14 meses ambos, máximo 15 meses, han trabajado más de 1200 personas, hemos invertido más de 320 millones de dólares y tenemos los dos proyectos más grandes, tanto en el solar y el eólico del país, y estamos liderando este cambio energético, esta transformación, que es una de las cosas que nos motiva mucho. Entonces, una inversión muy importante descentralizada en zonas donde también se necesita mucho desarrollo económico, que aporta la sostenibilidad social también de cada uno de los sitios, que trae competitividad también al país, comparativamente con los precios medios de barra que se negocian hoy en día y que se construyen en tiempo récord. Entonces, sumamente orgullosos, quiero destacar un aspecto que nos gusta mucho, que es nuestra política de sostenibilidad. Tenemos una política de sostenibilidad que incorporamos en toda la construcción de nuestros proyectos, es decir, no solo construimos el proyecto, sino que también cuidamos mucho en cómo lo construimos. Tenemos esta política que se complementa con la creación de valor compartido, es decir, tenemos una visión de negocio que está centrado en crear valor compartido con las comunidades, que participe en las comunidades y que haya un respeto en la utilización de los recursos que se tienen en cada uno de los sitios. En línea con este modelo, se crean alianzas cooperativas con las comunidades, gobiernos locales y nosotros mismos. Y hay un ejemplo que ha funcionado muy bien, que es el programa de conmobilería, que básicamente la madera que llega de los palets, de los paneles, que en el caso de Rubí son muchísimos, son más de 560 mil paneles, más la madera que está en los carretes de los cables. Estas se donan a las comunidades y previamente hacemos capacitaciones técnicas donde les explicamos cómo utilizar esa madera, cómo hacer ecomobilería, cómo lograr una economía, impulsar una actividad económica con ellos. Y construir también un poco en línea con la energía verde, sitios de construcción sostenible, en este caso específico en Guaira, que hemos trabajado con una planta de tratamiento de aguas residuales, que sirvió incluso para el mismo mantenimiento de los caminos que realizábamos, aplicando una tecnología bastante innovadora en Latinoamérica, que era la primera vez que se utilizaba. Entonces, son aspectos que son sumamente relevantes para nosotros, porque la sostenibilidad, las comunidades que están en medio de nuestro negocio, son muy importantes y son siempre escuchadas. Entonces, estamos hablando a nivel mundial, la competitividad que tenemos, que está claro con la reducción de costos que hemos ido viendo también en Perú, el potencial de recursos que tiene Perú, que es sumamente importante, es de calidad mundial. De hecho, siempre hago un comentario de por qué no crear un nodo energético renovable en el sur o en el norte, con la cantidad de recursos que tenemos. La característica de modularidad y descentralización que tienen las energías renovables, la puedes hacer tan grande o tan pequeña como en una casa, o tan grande como rubí, o incluso como una planta que tenemos nosotros en México que se llama Villanueva, que son 750 megavatios, que es una cosa enorme, y que tiene una respuesta rápida a las necesidades del mercado. Es decir, la demanda crece, tienes una flexibilidad para ir incorporando esta tecnología. Entonces, con el potencial de recursos que tenemos en Perú, yo creo que hoy estamos perdiendo un poquito de tiempo para liderar esta transición energética, no solo a nivel de país, sino también a nivel de región. Hablemos de barreras, ya antes se han estado conversando un poco, no me voy a extender mucho, potencia firme, es una barrera para contratar, hoy en día es una barrera, independientemente después de cuánto aportan realmente o no para la solidez del sistema, que es otro argumento, pero hoy no permite contratar el no tener potencia firme, por lo tanto, los precios bajos no se pueden trasladar a los usuarios finales. Hay una prepublicación que ha salido, la ha comentado antes Rosendo, yo siempre no me caracterizo por ser el más optimista en este tipo de cosas, hasta que no lo vea plasmado ya en la norma final, pero es una luz de esperanza para una cosa que está solicitando la industria hace muchísimo tiempo, está solicitando porque no es razonable que al día de hoy todavía en Perú estemos conversando de quitar algunas barreras regulatorias para la entrada de las energías renovables. Esperemos que vaya avanzando como merece, que no sea solo un intento fallido, que no lo queremos ninguno tampoco. Hay siempre varios argumentos de por qué no tienen que tener potencia firme, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar de tres cosas. La primera es la solidez, que se habla siempre de la solidez. Y traigo ejemplos concretos, que hemos ido haciendo análisis con nuestros compañeros de Energy Management, que nos ayudan a hacer ciertos cálculos. La línea azul fue el costo marginal que se realizó en el mantenimiento de camisea. Como si no lo saben todos, camisea da el gas a todas las térmicas que tenemos, 50%. Y se tuvo un mantenimiento, salieron completamente, y hubo una gestión a nivel de mercado en la parte hidroeléctrica para gestionar esta falta de gas. Hicimos varios cálculos, ¿qué hubiera pasado si no habían renovables? El precio, que normalmente estaba en 8, se hubiera multiplicado por 17. Si hubiera habido 0% de renovables. ¿Qué pasa si hubiera habido el doble de renovables? Que hoy tenemos un 4%, imagina, un porcentaje sumamente bajo. Si hubiera habido el doble, el efecto era solamente de 5 veces. Entonces, realmente, a nivel de solidez del sistema, en estos momentos de estrés, las renovables han hecho algo, han aportado en los momentos o en los horarios donde pueden aportar, claramente. Otra de las cosas que se habla, y tengo un gráfico también que complementa una información que dio Rosendo antes del Ministerio, es de si están o no presentes en la máxima demanda en la hora punta. Esa es otra de las discusiones que se hacen. Entonces, hemos hecho algunos cálculos de cuánta es la diferencia entre la máxima demanda de la hora punta o de la hora fuera de punta. Nos hemos encontrado que rondan entre 2,5% a menos 1,4% entre la máxima demanda, si está en punta o está fuera de punta. Entonces, una variación sumamente, digamos, no relevante. Vemos una demanda que es bastante estable durante las 24 horas del día. Y la otra cosa es la complementariedad. Cómo las renovables aportan a nivel de complementariedad, por ejemplo, con las hidroeléctricas en este caso. En la avenida, obviamente, las hidroeléctricas están generando más, las ebólicas están generando menos, y así sucesivamente en cada una de las etapas del año, entre avenida y estiaje. Y sin lugar a dudas, las térmicas, las generadoras a gas, son un complemento también perfecto para las energías renovables. Entonces, para ir cerrando un poco, hemos visto las ventajas de las energías renovables. Estamos en cada foro hablando sobre la competitividad, el time to market, eso es una realidad, lo está haciendo el mundo, lo vemos con nuestros vecinos, lo vemos a nivel internacional, lo vemos en todo lado. Tenemos que preguntarnos qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Queremos incorporar más renovables e incorporar estos bajos precios en la planificación, pero tenemos que tener una claridad, hacia dónde queremos ir para ponernos un rumbo. Y empezar a pensar en eliminar las barreras que hoy no permiten a las energías renovables competir en igualdad de condiciones. No se trata de dar incentivos especiales, sino de competir en igualdad de condiciones. Y en esto, la parte de regulación juega un papel sumamente relevante porque tiene que ir acompañando este tipo de nueva transformación energética para que se incorpore en el tiempo que se necesita en el sistema. Y por último, que ya antes lo hablaba también Michelle, hay que preparar el sistema. O sea, hoy tenemos un 4% de energía renovable instalada que es sumamente bajo. Podemos llegar rápidamente al 8%, puede llegar hasta el 15%, no va a ser un impacto, pero si no empezamos a trabajar hoy en preparar el sistema, la flexibilidad a nivel del mismo, gestionar la variabilidad, los servicios complementarios, si no empezamos a trabajar hoy en paralelo, nos vamos a encontrar que dentro de unos cuantos años entonces ya la barrera va a ser distinta, va a ser una barrera a nivel operativo y es lo que no podemos permitirnos. Entonces, hoy en día la potencia firme con esta prepublicación yo creo que es una muy buena noticia. Hago siempre una comparación. Las renovables para mí son como un león que están enjaulados. La potencia firme es la llave que va a abrir esa jaula y en el momento en que la potencia firme abra esa jaula, las renovables van a salir a por todo. Así que les agradezco, muchas gracias. Las gracias más bien a Eugenio Calderón. Inmediatamente presentamos a Juan Coronado de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Él va a tratar el tema Energías Renovables de base para la seguridad energética en el Perú. Bienvenido, Juan. Sí, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al equipo organizador y principalmente al presidente Ocinermin. Yo creo, Daniel, sin lugar a dudas, que este evento va a trascender. Creo que nunca ha habido un evento como este en el Perú y es el momento indicado. Yo creo que desde que llegaste tomaste la decisión de hacer un cambio y yo creo que vas por el camino correcto. Ojalá todos los astros se alineen y podamos conseguir todos los cambios que necesitamos. Y digo los astros se alineen también porque simplemente uno ve el lado del Estado. Pero si tú miras al lado del privado, que yo quiero representar un poquito porque somos un desarrollador privado y hemos hecho proyectos renovables, vemos que cada vez más actores están en renovables. Y hoy día me siento abrumado porque estoy acompañado de dos de las principales empresas de nuestro país que están en renovables, que están apostando por renovables. De repente, en algunas cosas no estamos muy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el fondo, en el fondo estamos muy de acuerdo y creemos que las energías renovables son el futuro del Perú y son el futuro del mundo. Se viene la transición energética y transición energética no es como antes hablábamos de hay que expandir la matriz energética. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay que hacer más gas y más hidroeléctricas. Entonces, básicamente dábamos la vuelta en lo mismo. Hoy estamos abriendo los ojos, nos damos cuenta que efectivamente, y me encantó la gráfica que presentó Eugenio sobre la complementariedad de la energía eólica con la energía hidroeléctrica. El Perú tiene gran potencial hidroeléctrico. Desde hace años nosotros veníamos mostrando, recuerdo que esa gráfica la hicimos con los datos de Cupisnique antes de construir Cupisnique. Y no sé si han visto esa gráfica que justamente mostraba la complementariedad. Hoy Eugenio presenta datos reales, medidos del sistema eléctrico peruano. Nosotros habíamos proyectado nuestros datos de viento, medidos en la torre, etcétera. Pero hoy en día es una realidad y yo creo que vamos a comenzar a crecer. Vamos a comenzar todos a alinearnos. Las que no están todavía en renovables, los amigos generadores, miren las renovables, porque por ahí nos vamos todos. Nadie dice que vamos a cerrar las plantas de gas. No sé por qué se ha creado una rivalidad entre los térmicos y los renovables. No, debe ser así. Tenemos que pensar que el mundo va hacia una transición energética. El gas es bueno, no es malo. Pero tenemos que pensar que tiene que ser una energía puente para migrar hacia una transición energética con energías limpias, sostenibles, que frenen este calentamiento global que nos está afectando a todos. Y digo, no es que nos vaya a afectar como se hablaba antes. Inclusive decían, uy, el Perú tiene, dice que si el Perú apagara todas sus centrales, si todos los carros se apagaran, todas las industrias se apagaran, el mundo no se daría cuenta. Porque somos el 0.06% de las emisiones globales. Pero es como decir que, bueno, yo también voy a sacar mi basura a la calle porque yo solo, contra 10 millones de habitantes de Lima, Lima no se va a dar cuenta. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para plegarnos a este esfuerzo global de reducir las emisiones y tener un mundo mejor. Yo voy a hacer, voy a tratar de ir rápido. Yo creo que muchos de los temas se han tocado. Quiero después aterrizar en cosas concretas que desde la Sociedad Peruana de Energías Renovables, dicho sepas a todos los que quieran formar parte de la sociedad, están invitados. Estamos tratando de impulsar. Queremos estar ahí donde se opina sobre la potencia firme, por ejemplo. Yo escucho algunas cosas, he leído en el periódico que me he quedado espantado. Dice que vamos a afectar la bolsa de la cual están cobrando las hidros y las térmicas. No, 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 cuidado, lean bien. Dice para futuros proyectos. Entonces, no te estoy metiendo la mano en el bolsillo. Si de la futura plata voy a recibir, es porque la demanda lo va a pagar. ¿No es cierto? Entonces, no estamos afectando, no se está afectando con ese proyecto por favor. Antes de oponerse, primero leamos con calma para poder tener realmente una idea correcta de lo que es agarren. No lo hagamos como dicen con el hígado. Leámoslo, analicemos bien la propuesta. Por ejemplo, se ha querido equiparar un poco con las hidros. Entonces dice, no, pero ojo, el que ha hecho potencia firme de hidros sabe que es P95. Ahí está P99. Dice el peor escenario. Entonces, está menos ventajoso que en las hidros. Además, si yo me presento a una licitación de distribuidoras con una hidro, a mí me premian en un proyecto nuevo, ¿verdad? Te dan un puntaje. A la RER, ¿alguien ha hablado de premiarlas en las subastas? Nadie, ¿no? Entonces, tratemos de que la cancha esté nivelada para que todos tengan las mismas condiciones. Esto de los recursos, yo creo que estaría de más explicárselo. Tendría que ponerme mi sombrero de meteorólogo porque ya dijeron por ahí que soy meteorólogo, efectivamente. Justamente por eso me contrataron la primera vez que hicimos un proyecto eólico. Eso fue hace 10 años. Y ustedes pueden ver que los recursos que tenemos son enormes. De este cuadro quiero destacar lo que tenemos. Las hidroeléctricas tenemos alrededor de 5.000 megas, termoeléctricas 4.700 megas, casi 5.000 megas, petróleo 2.600 megas, ¿correcto? Y vayamos a la eólica, tenemos 370 megas, solar 285. O sea, tenemos un gran potencial que podemos seguir explotando para el bien de los peruanos. Geotermia, cero, es un poco, también voy a mencionar este tema de la geotermia. Biomasa, los que han seguido la subasta, los que han participado, hemos participado en la 1, en la 2, en la 3, hemos visto cómo se puso muchísima energía de las subastas en la biomasa y luego hacían la subasta y no había proyectos. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que hay que replantear el negocio de la biomasa. La biomasa es buenísima, es espectacular, es energía de base. Además, cuando analizamos este tema de generar energía con la basura, por ejemplo, es el círculo virtuoso, es la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que volver a analizar porque muchas de las condiciones que da la subasta RER no se aplican exactamente para la biomasa, porque el que está al otro lado del mostrador tendría que asegurarse que alguien le brinde biomasa 20 años, todos los años lo mismo y el negocio agrícola no funciona así. Entonces, tenemos que repensarlo cómo hacemos para explotar ese recurso de biomasa de alguna forma que no sea la subasta RER, independiente del tema de la prima y todo lo que deben estar pensando. Bueno, esto ya lo han visto, cómo han bajado los precios de las renovables. La primera subasta, yo me acuerdo, participamos con un proyecto que tenía como tarifa 300 dólares megavatio hora y la verdad es que a regañadientes, yo era en ese entonces gerente general de una empresa, pusimos ese precio porque nos parecía demasiado bajo. O sea, la verdad es que en Europa tenían precios de 400 euros en ese momento. Entonces, pero cuando vino la subasta ganaron proyectos a 220 dólares megavatio hora. Unos precios increíblemente altos si nos ponemos en el contexto de hoy. Hoy están saliendo precios por debajo de 30 dólares y seguirán bajando. Miren, esto que parece como si lo hubieran baleado acá es lo que he hecho ahí es poner todos los contratos según lo que publica el COES de los clientes libres poniendo la fecha de cauducidad del contrato porque una de las cosas que decimos es que más allá de que a alguien no le gusten las energías renovables es un tema de mercado. Nos estamos disfrutando los clientes. Ahora estamos diciendo que las renovables son tan baratas pero Eugenio dijo el león que se va a comer a todos. No asuste por favor Eugenio. Vamos a competir digamos vamos a competir por los contratos déjenos competir es el mensaje. Si se fijan esa línea roja son los más o menos los 33 dólares megavatio hora o sea los contratos baratos pues mucho se habla de que hay contratos de 20 25 fíjense cuándo acaban más allá del año 2023 2024 los contratos o son caros o no hay entonces hay un mercado que va a estar en disputa y la autoridad y acá si va mi mensaje hacia los entes estatales deben preocuparse de que ahí puedan competir las energías renovables por ejemplo en el mercado regulado estamos escuchando ahí una batalla entre los generadores los distribuidores yo no voy a entrar a quién tiene la razón ¿no es cierto? porque es una discusión muy compleja pero lo que yo sí les digo es si le queremos bajar la tarifa a la gente las distribuidoras deberían poder comprar más barato entonces inmediatamente cuando cuando el Sinermin calcule la tarifa va a reflejar eso y le va a bajar el precio a la gente hoy no pueden comprar entonces este tema de la discusión de la potencia algunos opinarán en contra ¿no? ya vi por dónde viene por ejemplo el COES ayer ha hecho una declaración no entiendo de verdad este esquema de que el COES sea parte de los mismos agentes habría que ver si es el mejor y yo lo digo sin temor porque a veces no se dicen las cosas ¿no? y ustedes saben bien a qué me refiero entonces pensemos bien si a lo mejor el esquema de un ente totalmente independiente con gente que realmente esté pensando en lo mejor para todos los agentes incluyendo a los clientes sea el mejor esquema un ente absolutamente técnico que se dedica a eso pero bueno van a haber opiniones a favor y van a haber opiniones en contra espero que esto esto avance entonces esta es la razón de los retrasos de las renovables ahora ahí tienen la perdón bueno esto ustedes lo conocen al 2021 si no es el 2021 el 2022 se cruza la oferta y la demanda se acaba la sobre oferta que como veremos hay una sobre oferta si hay una sobre oferta pero en el centro del país en el centro del país en el sur y en el norte hay déficit de energía ahí lo tenemos el 80% de la generación del Perú está en el centro del país y lo que hemos hecho es hacer líneas para llevar al sur y para llevar al norte o sea el centro tiene efectivamente sobre oferta tiene un exceso de 3.796 megas y el norte tiene un déficit de 342 y el sur tiene un déficit de 688 megas bien este gracias a COES tengo esta gráfica este ellos dicen bueno vamos a tener un problema de congestión porque ya vieron estamos pasando el 80% este de digamos al sur y al norte va a haber congestión y eso se va a manifestar en el a partir del 23 al 24 entonces ellos dicen bueno ahí vamos a tener que buscar una solución y una solución y muy bien el COES dice es poner solar entonces ellos ponen dicen que podemos poner una de 250 el 2024 y una de 250 el 2025 una buena planificación 500 megas de solar me parece fantástico pero también dicen que eso es de día ¿qué hacemos de noche? tiene razón también ¿no es cierto? entonces claro lo que dicen es bueno llevémosle gas al no energético del sur esa es una solución hay que ver cuánto cuesta eso quién lo va a pagar ¿no es cierto? y después dicen por ahí llega también el gasoducto del sur eso también es una incertidumbre ¿no es cierto? llegará no llegará no voy a no soy experto en el tema sé que tiene problemas el proyecto entonces llegará cuando llegue si llega ¿no es cierto? ahí dejémoslo pero nosotros tenemos una etapa en que vamos a estar quemando petróleo y por lo tanto como mostró Eugenio en antes los precios se van a disparar ¿qué nos hace falta? nos hace falta algo que empuje toda la curva ¿verdad? y eso se llama energía de base entonces nosotros decimos oye tenemos geotermia en el sur hagamos la geotermia hay proyectos que están listos esos proyectos tienen precios un poco más elevados tengo entendido que hoy están saliendo alrededor de los 90 dólares el megavatio hora más o menos ok muy bien muy caro pero esa es la primera turbina la segunda seguro le sale a 40 la tercera a 30 entonces tenemos recursos de biomasa también se podría poner una central solar térmica también podríamos pensar en otra energía de base también entonces no es que solamente porque por ahí leí en un diario que la única solución para que tengamos precios bajos es traer gas nosotros pensemos que es la oportunidad que tiene el país de hacer y empezar la transición energética porque las decisiones que tomemos hoy van a trascender en el futuro ahí están los precios lo que le estaba hablando debido a la congestión también cortesía de COES acá está algo que mostró en antes Eugenio como con la interrupción del gas en el mes de agosto como todo eso negro es petróleo a veces lo pintan de rojo yo lo pinté de negro porque me parece más apropiado entonces claro también ha habido un aporte ahí de la solar de la eólica para que no tengamos pues que dispararnos tanto en los precios marginales esta es esta gráfica lo que quiere mostrar es un poco el aporte de las eólicas actualmente esto es datos reales parecida a una gráfica que vieron ahora y pueden ver que las eólicas han aportado 53% de su potencia efectiva aporte real al sistema y las solares 29% de su potencia efectiva como ya se dijo acá ya no hay diferencias entre hora punta y hora fuera de punta es más enero febrero marzo 2018 y 2017 la potencia fuera de horas de punta ha sido mayor a la potencia en horas punta miren los gráficos miren los datos del COES este es como va a crecer la demanda ustedes conocen esta lista que siempre se publica me centro en los 1460 megavatios que está para el 2023 si no es el 23 es el 24 pero esperemos que realmente entren todos esos proyectos mineros debemos ser optimistas no decir no, no van a entrar y a la hora que entran justamente no entran porque no tienen energía miren esto es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero es interesante el Minam publicó cuál es la distribución de las contribuciones sectoriales en las emisiones de gases de efecto invernadero y efectivamente el sector energía es responsable del 15.6% efectivamente tal como lo dice Daniel el transporte tiene una contribución muy importante ojalá que electrifiquemos el transporte la electromovilidad es una gran noticia no sólo para el Perú sino para el mundo las minas todos esos camiones gigantes en otros países ya se están moviendo eléctricamente entonces eso es lo que tiene que venir acá de todas maneras los buses en las ciudades como se mencionó pero vamos a ese 15% que es el sector energía y ahí viene el tema de la basura ¿no? si yo no saco si yo saco la basura a la calle no estoy sí tengo que ver la manera de reducir esas emisiones para poder contribuir con el problema entonces miren si vienen 1400 megas de demanda adicional dijimos bueno vamos a hacer un ejercicio pongamos 700 megas de demanda para renovables ok le dejamos 700 megas para otras fuentes ¿correcto? eólica 300 megas solar 300 megas ahí están los factores de planta típicos de las renovables y si se fijan y con geotermia 100 megavatios si se fijan el total anual de reducciones con esos proyectos sería de 1.6 millones de toneladas entonces el número a veces no dice mucho 1.6 millones de toneladas pero si eso lo comparo con el 16% que son que es la contribución de la energía en las emisiones del país son 26 millones de toneladas ¿correcto? entonces en un año con esos proyectos yo puedo contribuir al 6% de reducción de las emisiones del sector energía entonces estos esfuerzos si cuentan si valen de cara a cumplir los compromisos nacionales en la COP y no solamente eso sino que estamos contribuyendo a luchar contra el cadentamiento global ahora voy a terminar con dos slides rápidos algunos comentarios del proyecto que modifica el reglamento de la ley de concesiones primer comentario es una buenísima noticia la semana pasada nos alegró mucho yo creo que si ese día Perú le hubiera ganado a Ecuador hubiera sido el mejor día del año pero perdimos entonces yo voy a hacer algunos comentarios después de haber leído primer comentario es una prepublicación si nosotros vemos la historia de las prepublicaciones algunos me dicen inclusive una persona muy pro renovables me dice yo conozco de prepublicaciones que salieron en el 2014 y hasta ahora no se aprueban según los datos que se tienen esto dura un año entonces la pregunta es si hoy se están disputando los contratos si hoy muchas de esas minas anunciadas quieren hacer cierre financiero y para hacer el cierre financiero te piden los contratos de energía te lo piden el banco te lo pide entonces el juego se está jugando hoy hoy día queremos la cancha allanada entonces primera cuestión si yo voy a hacer una prepublicación ok correcto se hizo una prepublicación que hay 30 días para opinar muy bien 30 días para opinar luego eso pasa al ministerio y tienen 30 días para analizar para ver para escuchar a todos etcétera y luego dale 30 días para preparar el nuevo el nuevo el nuevo decreto digamos ya el final tres meses pero sin embargo se considera un año entonces primer tema la norma la necesitamos hoy bueno no ya en tres meses pero no en un año después lo que ya había comentado no es cierto que se afecte a otros generadores porque esto es para nuevos proyectos es para nuevos proyectos es más generadores hagan sus proyectos hay proyectos en el mercado miren y ahí sobre eso quiero comentar lo siguiente los ciclos combinados han sido remunerados por potencia un 97% y generaron 60% las hidros han sido remunerados por potencia un 94% de su potencia nominal y generaron 66% la eólica fue remunerada cero por potencia y generó 50% la solar fue remunerada cero y generó 27% de su potencia nominal según datos del COES les dejo eso para que cuando hablamos de que no aportan comenzamos a ver la realidad y como digo quitarnos el hígado y ver los números que nos dicen que nos están transmitiendo nosotros vamos a plantear mejorar el cálculo porque se ha puesto el aporte mínimo del estiaje bueno esa es una manera de verlo el asidro por ejemplo les piden el P95 no es el mínimo el P99 será el mínimo el P95 les deja un margen es más le han puesto que si la planta para más de 15 días se le penaliza o sea te bajan tu potencia firme también extraño puede ser hay que ver por qué puede ser una fuerza mayor puede ser mantenimiento etc imagínense que la central hidroeléctricas cuando ha habido el fenómeno del niño que no han podido producir este mes has producido cero entonces tu potencia es cero entonces es un poco hay que replantear y digo hay que replantear porque estamos en momento de opinar y por último sobre este tema quitar esta es una barrera de entrada ya se ha dicho muchas veces es una barrera de entrada porque si yo le tengo que comprar la potencia a mi competencia entonces está llenada la cancha no está no es cierto entonces es una barrera de entrada pero quitarla no es todo lo que hay que hacer hay un tema en el mercado que está distorsionado ustedes saben el precio el mercado spot está en 8 dólares eso no refleja el mercado 8 dólares no vale ninguna energía ni el ciclo combinado ni ninguna entonces tenemos que ver cómo le llevamos al spot la señal del mercado finalmente y para terminar necesitamos nosotros decimos que se debe mantener la subasta red sí pero solo para aquellas tecnologías que lo requieren y el sistema considera después de su evaluación que necesita por ejemplo la geotermia por ejemplo la biomasa segundo tenemos que planificar la transición energética eso es lo que parece que el plan del Perú fuera no tener plan tenemos que tener un plan porque eso motiva las inversiones por eso nos da credibilidad a los inversionistas predictibilidad como se decía acá hace un rato mi amigo Unai que los que los promotores no saben siquiera si poner una torre de medición porque a lo mejor hacen el gasto de 50 mil dólares en una torre de medición y luego va a ser un fierro viejo tirado porque no ha podido hacer ningún proyecto entonces tenemos que tener predecibilidad del sector para eso sirven los planes tenemos que eliminar ese límite de 5% por ahí me dijeron que ya está eliminado me parece que deberíamos tener los funcionarios deberían tener un papel escrito que diga que ya no existe ese límite de 5% que es 15 bueno 15 que no hay ninguno que ojalá lleguemos al 100% que bueno pero que haya algo que le diga a los funcionarios que toman decisiones que esto ya no es así porque me parece que por ahí hay una duda nuevamente libre participación de la eólica solar cancha pareja ¿no es cierto? en todo para que se pueda competir por los contratos y también aprobación del reglamento de generación distribuida y lo menciono acá porque me dirán también se ha prepublicado pero es el mismo tema de la potencia firme o sea esos procedimientos de prepublicación tenemos que revisarlo para que sean lo más rápido posible y la gente se pueda beneficiar en este tema de la generación distribuida creo que en nuestra opinión y bueno hay que adaptarse se mezcló papas con camotes ¿no? la generación domiciliaria de 0 a 200 kilowatts es una cosa y 200 kilowatts a 10 megas es una cosa totalmente diferente ¿no es cierto? el otro ya es un negocio un negocio grande en el cual por ejemplo en Chile ha tenido mucho éxito las PMGDs y se está haciendo creo que por ahí va un poco también una de las decisiones que debería tomar el Estado ¿cómo hacemos para romper ese centralismo? a lo mejor podríamos hacer un poco más de generación distribuida de ese tipo bueno con esto termino muchísimas gracias muchas gracias a Juan y a todos nuestros panelistas a Daniel Cama Gutiérrez Eugenio Calderón López y yo quería invitarlos por favor a que puedan posar acá en la primera línea para poder tomarles una fotografía igualmente invitar a Unai Otasua y a la señora Michelle Carvalho porque el presidente del consejo directivo don Daniel Schmerler va a hacer entrega de unos obsequios sorry yo tenía película Michelle por favor Unai el doctor Daniel Schmerler va a hacer entrega ahí están los asistentes con los obsequios respectivos que no te vayas no van a dar un obsequio de los obsequios que no van a dar y que no te vayas no van a dar un obsequio de los obsequios que no te vayas y que no te vayas de los obsequios Guillermo García Alcócer, adelante también, por favor. No lo habíamos encontrado. Guillermo también que ha participado en la sesión anterior. Invitamos también al gerente general de Ocinermín, a José Carlos Velarde, por favor, a subir al estrado para acompañar al presidente del Consejo Ejecutivo, Daniel Schmerler. Y a los expositores de las últimas sesiones que nos han honrado con su presencia y su disertación. Gracias.